encendido, pero una cosa, se nota, ya estamos en Navidad, ya estamos en Navidad, estamos de fiesta, bueno, es más, es más, yo voy a empezar en el público, sí, voy a empezar en el público, me voy por acá, vamos a empezar en el público, seguro, ¿por qué no?, ¿por qué no?, vamos a ver, bueno, es sencillo, vamos a hacer un juego, porque son cosas que nos pasan a nosotros los puertorriqueños, cada vez que nos vamos a dar un asalto navideño, digo, si no hay guardia en la urbanización, que nos dejen pasar, porque ya casi no nos dejan entrar, oye, pero siempre cantamos las mismas canciones, y no sabemos la mitad, pero, por ejemplo, cuando llegamos a una casa, ¿qué es lo primero que cantamos? Alegre vengo de las montañas, de mi cabaña, alegre vengo, y a mis amigos les traigo flores de las mejores, esa no la sabemos, esa no la sabemos, por lo menos hasta ahí, por lo menos hasta ahí, entonces, después empezamos como, ese pobre lechón, que murió de repente, con un tabo en la frente, y otro en el corazón, lo metieron al horno. Y vemos, y no abren, no abren todavía, y siempre hay uno que está agendido, y dice, ¿dónde está el switch de luz para apagarle la, desconectarle la casa para ver si llega acá? Dame la mano, paloma, para subir a tu nido, dame la mano, paloma, para qué, para subir. Entonces, en el momento, prende la luz, prendiste la luz, metiste la pata, prendiste la luz, prendiste la pata, porque ahora sabemos que estás en tu casa. Y le vamos viendo, la, 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 la. Eso lo... Eso, oye, pero que ustedes me dicen, cuando empiezan las canciones en inglés, y nosotros ahí metíos, y no dominas el inglés, y tú en esa parranda, entonces siempre hay un presentado que dice, ¿dónde salió este? Siempre hay uno en la parranda, que uno no conoce, y fue que se fue quedando en un corillo. Y todo el mundo se fue, y tú no lo conoces. Pero le dicen, no, en inglés, eso es Christmas Carol. Y tú dices, ¿quién será Carol? ¿Será Carol Muñoz? Yo conozco una Carol Muñoz de Calley, pero no es Christmas Carol. Y cuando te dicen, ah, José Feliciano. ¡Feliz Navidad! ¿Esa la saben? ¿Quién no? ¿Está la canción más sonada? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ok, pero las canciones se van complicando. Porque esa tuvo un poquito de español y no la sabíamos. Cuando te dicen, vamos a cantar Silent Night. Y tú le dices, y uno empieza. Silent Night ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mejor la va a otra, sí. Porque siempre dicen, esa no, esa no, vamos a otra. Entonces vamos a... You better watch out. You better watch out. You better watch out. You better watch out. Y tú lo sabemos. Santa Claus is coming to town. Ok. Porque nada más que te sabes, Santa Claus is coming to town. Lo otro... You better watch out. You better watch out. You better watch out. You better watch out. Esa me... La favorita mía es Jingle Bell. Jingle Bell tiene una letra preciosa. Y el puertorriqueño la conoce completa. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Hey! Jingle Bell, Jingle Bell. Hey! Para afuera la tristeza. Para afuera la soledad. ¡Nos vamos con el hashtag! ¡Muy bien, Yeye! ¡Vamos allá! ¡Feliz Navidad! Ya es oficial, ya es oficial la Navidad Ya, empezamos ya Entró Bad Bunny, entró Santa Claus Ya estamos en Navidad Estamos en Navidad Oye, tú sabes Tú sabes quién fue Tú sabes quién fue quien inventó el teléfono, ¿verdad? Ah, Graham Bell Graham Bell Graham Bell inventó el teléfono, sí ¿Y tú sabes qué? Ajá Que la cosa más jara y curiosa Que cuando él lo fue a conectar Ya tenía cuatro llamadas perdidas de la mujer Gracias Mejor vamos al hashtag, ¿qué tú crees? Ok, sí, vamos Sí, el hashtag ¿Para eso venimos? Sí Bueno, no, para eso es que no es tanto Vamos al hashtag Solamente entren a Raymond y su amigo Ok En el hashtag ¿En el qué? En el hashtag Ok Mi canción es Ajá Mira, yo creo que sí Mi canción es Esa misma es Muy bien, Yeye, muy bien Mi canción es ¿Cuál es tu canción de Navidad? ¿Con cuál te identificas? ¿Cuál te trae recuerdos? ¿Cuál? Ahí tienen que participar en hashtag Mi canción es La mía que era bien favorita antes Era bien vieja Con mi burrito tabanero voy camino Con mi burrito tabanero Con mi burrito tabanero Sabanero Pues yo digo tabanero Bueno, nada, nada Y ustedes saben Participen ahí Pueden entrar a nuestro hashtag Mi canción es Eso es lo que hay Eso es lo que hay Comenten, comenten Comenten, comenten Vamos allá Oye, tenemos ahora La doctora Apolo Que está con nosotros Muy buenas noches Y bienvenido a Gato Encerrado Hoy Como de costumbre Tenemos unos temas increíbles Unos casos Que usted va a decir Wow, las cosas que pasan en el mundo Pero Tengo que compartir este mensaje Con todos ustedes Y el mensaje es el siguiente Dice así Esto está rico Está rico Está rico Tú sabes Que esto está rico Está rico Se repite Está rico Tú sabes Que esto Está rico Un mensaje De un tal Mark Anthony Will Smith Y Bad Bunny Ahora sí Vamos a conocer El caso de hoy Siempre está lucido Ya no lo soporto Estoy a punto De picárselo Mira El que lo tenga Que lo luzca Yo no voy a permitir Que nadie Me tronche mi sueño Ok Ella está envidiosa Doctora Porque yo lo tengo Más largo que ella Gato encerrado A veces antes De comenzar Un programa Me pregunto Que mucho discute La gente No entiendo Yeah yeah Bueno Vamos a conocer A ver Usted demanda Dígame su nombre Y por qué Está demandando Saludos doctora Yo soy Candalosa De los Candalosas De Dorado Usted sabe Mucho negocio Terreno Mucho dinero Etcétera Siempre lo mejor Y soy Inés Inés Candalosa De los Que tienen negocios Exactamente De Dorado Tenemos todo Mucho dinero Mucho dinero 250 dólares De multa Te voy a dar Señora Escandalosa Mira nena Yo te pregunté Que me hablaran De tu vida ¿Verdad que no? ¿Por qué demandas? Esa es la pregunta Ay bueno Doctora Lo que pasa Es que mi novio Aquí presente ¿Verdad? Se pasa usando Mi champú Y lo primero Es que mi champú Es bien caro Y en vez de coger Un poquito No, no, no Él coge Mira El pote entero Doctora Y eso a mí Me tiene grave Y lo peor Es que Que él se ve mejor Que yo Pero, pero, pero Espérate No, no Lo que pasa No puede ser así No Cuando yo era Un por diosero Yo era una porquería De ser humano Yo era un moco Ella me quería Y ahora que yo estoy Parando el tráfico Con estos pelos Con este pelo Lujurioso Ok No me quieres ¿Eh? Me tienes envidia No te tengo ¿Tú querés un papi chulo? ¿Tú querés un papi chulo? ¡Aguanta el papi chulo! La madre rusa Tengo que ser yo Estoy súper bueno Ok Yo estoy parando el tráfico No estoy por el tráfico La gente está Stop it right there Stop it right there Tráfico Stop Aguántate esa Eh, un momentito Mira ¿Dónde sacaron ese loco? I don't know Bueno, nada Eh, aguántate Esa fue la última línea Que escuché Aguántate esa Pues aguántate Esta multa De 250 Porque yo no te dije A ti que hablaras Fíjate que aquí Yo soy la que Esta corta es mía Y aquí yo digo ¿Quién habla? ¿Y cuándo se habla? Entonces cuando yo diga Es que ¿Verdad? Cuando yo diga Es que No es cuando Diga el otro Que no Ok, puedes hablar Dime tu nombre Y cómo Cómo te defiendes Ok, señorita Laura Cómo te defiendes Mira, esto lo vamos a resolver fácil Que el público me diga ¿Cuánto le doy de multa? Sí Mil dólares de multa Era el primero que viene aquí Se lleva mil dólares de multa Mi apellido es Hito Policarpe Hito Y lo que pasa es Que yo empecé a colocarme Los champús De la dama aquí presente Mi mujer Y empecé a verme En el espejo Y dejé de reconocerme Y decía ¿Quién es esta persona hermosa Y lujuriosa Y preciosa? ¡Era yo! Y ella empezó a envidiarme A ella no le gustó Que yo me vera Mucho, mucho Mucho mejor que ella Ajá ¿Eso es cierto? Eso no es cierto Además me hace mucho daño O sea, me hace demasiado daño Doctora Porque a mí me gusta ser la mejor Porque yo soy la mejor Pero ¿Cómo te hace daño? ¿Tú tienes alguna evidencia De algún daño? Claro, aquí la tengo Mira, porque si me deje eso Del champú Me deja la bañera llena de pelo Ok, vamos a ver Tenbol, tenbol, señorita Laura Espera un momento Doctora Apolo Ok Doctor Apolo Tenbol Ok ¿Cómo que tenbol? Todos estamos jugando peregrina aquí Estamos jugando peregrina Esos pelos Son de ambos Estos pelos son de ambos Son de los dos O sea, eso suelta mucho pelo Mentira Y ahora mismo abrimos Desciframos Vamos a ver un pelo bien brutal Que es el mío Y un pelo semiporquería Que es el de ella Yo pienso Yo sabía que te iba a hacer Tú eres una envidiosa No, ninguna envidiosa Envidioso eres tú Que quieres ser mejor que yo Estoy ganando ¿Cómo sabes que estás ganando? Si esto está empezando Esto, esto, esto Esto neces Un momentito Hay testigos aquí Alguien que ustedes hayan Yo tengo una testigo Yo tengo una testigo La vecina ¿La vecina? Ah, pues ¿sabes qué? Que yo traje Al que me tiene que destapar La bañera Yo traje el plomero El que me destapa El que me destapa El que me destapa Pero un momentito Entonces Ustedes me dicen Que ambos tienen testigos Y tú tienes El que te destapa A ti Ok Bueno, que entre primero La testigo que está aquí Que entre primero Vamos a ver El otro parece que está flojito Y está en el baño Oye Y te estoy diciendo la verdad Y no está en el lío Ok Que si lo es raro De carrerita Está así Yo no puedo creer esto Ok, dime quién tú eres Buenas noches doctoras Yo voy a hablar primero Buenas noches ¿Qué? Doctoras ¿De qué? Doctoras Usted no es doctora Que usted estudió esa vaina Doctora Doctoras Doctora Porque es que yo hablo así Ah, ya llegó al otro Ya era así, mi hijo Sí, pero yo voy a hablar primero Yo voy a hablar Perdíte tu turno Perdíte tu turno Perdíte, perdíte tu turno Hola Pues buenas noches doctoras Otra vez yo soy Vitoria La vecina Yo primero que todo Quería decir que Esta señora Es una mentirosa Y te lo digo en la cara Porque yo no tengo pelo en la lengua Él es una mentirosa Porque yo conozco a Poli Poli es mi amiguito Él es tremendo tigrazo Y cuando el Poli me contó a mí Lo que esta señora Le estaba haciendo a él Lo que él sufría Porque esta señora Dice que acusándolo Dice que dejando Aquerosidades en la bañera Yo dije No, no, no Eso es mentira Pura mentira Porque el Poli Se baña en mi casa Pero déjeme terminar Porque eso es una obra de caridad El Poli está bañado de casa Porque él es amigo mío Y él es bacano Yo nunca he visto nada así De que esa aquerosidad De la bañera Yo lo dejo limpiecito Sale limpiecito de casa Oígame, oígame ¿Usted tiene algo que decir? Bueno, yo vine aquí A decir una cosa muy importante Yo soy plomero Está bien Yo cojo las tuberías Y las destapo Si usted tiene algún problema Con el toilo a su sapo 1-800 Yo te lo destapo Son excusas Son excusas Y una promo también No, no, no Por eso digo 1-800 Esta multa te tapa Hágame el favor Sáqueme estos dos de aquí Inmediatamente No los quiero No los quiero Pero no necesita más La manada de mi doctor No, no, no Se me van Se montan en el primer avión Y se van Me le hacen Producción Checado del Sofitel Que se vayan ya Bueno, vamos a hacer una prueba aquí A ver quién tiene mejor pelo Y así resolvemos esto Ya Le voy a pedir a producción Que me saquen los podios Por favor Ok Los podios El podio Este Y otro podio también Y vamos a hacer Una prueba de cabello Una prueba de cabello Comenzamos con usted primero Pero Quiero saber si el cabello Está lacio A ver la textura De ese cabello Puede echar un poco más Hacia adelante Por favor Ok Muy bien Dale chino Dale chino Dale chino Dale chino Ok Ahora vamos a ver Producción A Poli Que pase Para que haga la misma prueba ¡Pero me veo bruta! Miren Aquí no hay demanda Este caso Está cerrado ya Se terminó esto Cerrado Cerrado ¡Pero me veo bruta! ¡Pero me veo bruta! ¡Pero me veo bruta!